¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a la Expo Tus Juguetes. Esta vez regreso al World Trade Center porque se está llevando a cabo una Expo de puro juguete. Aquí puedes encontrar todos los juguetes que tú quieras, ya sea para tus regalos o para simplemente venir a ver y pasar el rato. Es una Expo muy grande por lo que vi en las imágenes y lo mejor de todo es que cuenta con algunos espacios en donde los niños chiquitos pueden venir a jugar y a distraerse un rato. Cabe destacar que la entrada es totalmente gratuita y bueno, 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 sin más que decir, vamos a ver qué tal está esta Expo. Y ya estoy aquí dentro del edificio del World Trade Center, afuera de la juguetería, pero vean lo que pusieron en esta parte de afuera. Aquí para tomarse la foto con el trenecito de Tomás. Aquí te puedes poner en esa parte, ahí donde está el 4, y tomarte la fotito con el tren. Acá por este otro lado tenemos un Tamagotchi gigante. ¿Quién sabe cómo funcione? Pero vean, se ve increíble. Si eres fan de Dragon Ball, miren, aquí también está un stand donde te puedes tomar la foto. Aquí como si fueras un juguete de Dragon Ball Super. Y por acá de este otro lado tenemos las figuritas de acción. Aquí tenemos a Gogeta, a Goku y a Majin Buu. Por acá de este otro lado tenemos a Bluey. Aquí te puedes venir a tomar la foto, ahí adentro. Se ve muy bonito, está muy bien decorado. Y por acá tenemos a Rainbow Corn. No, la verdad es que desconozco estos juguetes. Nunca los había visto, es la primera vez que los veo y que escucho hablar de ellos. Aquí están los juguetitos. Acá tenemos más juguetitos. Son como unos huevitos. Ay, no sé, no, la verdad es que desconozco estos juguetes. Pero aquí sí podría salir una foto muy padre. Y bueno, estas son algunas cosas que podemos encontrar en esta parte de afuera de la expo. Ahora, sin más que decir, vamos a ver qué tal está la expo. Ok, y ya entré. Al entrar luego, luego te reciben con una bolsota. Está gigante aquí para que eches todos los juguetes que vayas a comprar. Yo honestamente no sé si vaya a comprar algún juguete. Yo nada más vine a ver. Pero ya tengo bolsa. Está gigantísimo. Ocupa todo el espacio de los salones que están en la planta baja del World Trade Center. Ahora sí que a mí me gusta mucho explorar todo lo que hay en las expos. O a cualquier lugar en donde voy. Me gusta explorar todo el lugar. Así que me vine a lo que podría ser el inicio. Y vean aquí, en el inicio, por así decirlo. Aquí en esta zona de atrás, pues tengo las bicicletas. Vean todo este espacio que tienen para las bicicletas. No inventen, está gigante. Hasta allá también sigue. Por esta parte, aquí son puras bicicletas Venoto. Todas las que estaban a mi izquierda son puras bicicletas Venoto. Estas, la verdad, no tengo ni idea qué marcas sean. Son Garnash. Y vean, así está el precio de esta bicicleta. 8,029 pesos. Y también pueden hacer pruebas con las bicicletas. Como pueden ver, los niños aquí están con sus bicicletas. Están muy padres. Esta con canastita. Aquí me imagino que luego tienen actividades para los niños. Vean, aquí están las mesitas y las sillas para que se puedan soltar. También tienen algunos colorcitos. Se ve muy bonito el trenecito con muchos juguetes. Ahí tenemos juegos de mesa, muñecas, pistolas. Desde otro lado, aquí por si quieres, también hay tazas, hay termos. Aquí vean estas loncheritas de Spider-Man. Y ahí pueden estar viendo los precios que tienen estas loncheras y todas estas cositas que están por aquí. Desde otro lado, también tenemos cosas para bebés. Como ya pudieron ver, las carriolas, los precios. Ese se veía bonito, ese de pelotas, se veía bonito. Y por si tienes a tu bebé y quieres comprarle algo parecido. Este se ve muy bonito. Aquí también tenemos una silla alta. Están los precios. No, aquí puedes encontrar muchísimas cosas, ¿eh? Juguetes para bebé, los Fisher Price. Vean todos ahí. La guitarrita. Bueno, varias cositas para tu bebé. Y de este otro lado, también por si quieres comer algo. Aquí están vendiendo palomitas, doritos, refrescos. Vean, aquí está un Jeep. Aquí están los precios. Aquí una camionetita. Tienen $5,769. Este rosa acá con las princesas. También se ve muy, muy padre. Miren estos, estos se ven padrísimos. Nunca los había visto. Un bochito, bueno, un virus. Ven $7,400 pesos. Aquí los tuvimos de dos colores. Lo puedes encontrar tanto en rojo como en azul. Se ven muy, muy padres. Me gustaron muchísimo. Este yo creo que sí alegra a un niño. Esto sí. Uy, algo que no veía desde hace muchísimo, los triciclos Apache. Vean, están padres. Todavía los siguen haciendo, pues, igual. Igual que como era. Por acá abajo también tenemos los patines de los personajes favoritos de los niños. Como Buzz Lightyear, como Spider-Man, el rayo McQueen. También tenemos The Frozen. Ah, este se ve padre porque esta es como una mochilita, como una cangurera. Ahí para que puedan guardar sus cosas los niños. En esta zona de acá, los niños pueden venir a distraerse un rato. Aquí pueden armar su castillo, que su casita, con piezas así de foamy que parecen como de tipo Lego. Vean, ahí se las ponen todas y ahí se pueden distraer un ratote. Parece que son de estas piezas ivory. Yo la verdad desconocía esto. Pueden armar todo esto y mucho más con estas piezas. Hola. Bueno, esta es de 40 piezas. Está en 1989. 40 piecitas de esas. Aquí también tenemos mini sofás. Ahí está el precio, $6,489 de ese sofá. Que está pues algo grandecito. Ahí fácilmente pueden caber unos 3, 4 niños a lo mejor. De verdad, todo esto es un mundo de juguetes. De verdad, hay una gran, gran variedad de juguetes. Aquí puedes yo creo que encontrar de todo. Y esto solamente es el inicio. Todavía me falta recorrer todo lo que hay a mi derecha. Vean todo lo que falta. Apenas estoy aquí, que es la sección de los juguetes de mi alegría. Y vean todo lo que me hace falta. Hasta allá, hasta allá termina la juguetería. No inventes, es un buen. Bueno, vamos a ver qué otros juguetes encontramos. Vean, aquí están todos los de mi alegría. Vean todo esto. Aquí están todos los juguetes de mi alegría. Aquí para hacer alimentos, chocolates. Qué bombones, qué bonitas. No inventes. Vean, laboratorio de experimento de dulces. Y aquí están sus costos, su precio. 569, 589. Arqueología azteca. Este de verdad no lo conocía. Vean, es de mi alegría. 869. Es la primera vez que lo estoy viendo. Y la verdad es que sí me sorprende. Nunca imaginé que haya un juego de arqueología. Las figuras de Marvel. Ay, caray. ¿Cuánto? Guau. 669 por estas figuritas. No inventes. Yo me las imaginaba más baratas. Y están chiquititas. O sea, ¿qué serán? Unos 10, 15 centímetros de estas figuritas. Guau. Aquí están los sets de varios Pokémon. Aquí está Pikachu. Y la neta no conozco a los demás. Aquí está el precio. 379. El set de los Pokémon. Cuatro Pokémon. Así chiquititos. Son como de unos 4 centímetros aproximadamente. Estos que están solitos. Solo son dos. Cuestan 209. Pero creo que los que están al lado derecho convienen un poquito más. Están en 239. Pero vean, ya tiene la Pokébola. Todos, todos tienen la Pokébola. Hola. No manches. Vean, o sea, están muy bonitos. Los peluchitos. Pero 520 pesos. No sé qué hacen. Y todos, 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 todos. O sea, está muy bonito. Miren, voy a agarrar este Pikachu. O mejor uno más sueltito. Este. Vean cómo está. Yo le calculo unos 25 centímetros. Probablemente. De altura. O sea, sí está muy bonito y todo. Pero 520 pesos por un peluchito de estos. No, ahí sí sale en una lanita. Los cochecitos de Spider-Man. Ahí está Spider-Wen. Miles Morales. Tienen un precio de 359 pesos. Pero, pues, se ve que están padres. O sea, están bien detalladitos. Si no quieren gastar en un perro de verdad. Vean, aquí está el de MyFuse. El Moji. Algo así se llama. Pero ve, o sea, luce como un perro de verdad. Ala, pero creo que sale más barato adoptar uno. 4,200. Pero es un perrote, eso sí. Vean, este es de Carriola. Está en 1,749. También está la muñequita. Que tiene, pues, un buen de cosas. Está en 1,249. Acá está otro set que trae dos muñequitos. Aquí está este que está en silla de ruedas. Este parece accidentado o no sé. Está en yesado a su mano. Ahí está su silla de ruedas. Este está en 1,619. Las Barbie así sueltas. Están en 1,149. Varios modelos. Bueno, solo son tres en realidad. Oye, yo aquí sí soy feliz, ¿eh? Yo aquí sí soy feliz. ¿Ahí en cuánto están? 1,100. Este que es a control remoto. Es el RB19 de Checo. Solo está Checo, no está Mac. Pero vean, hay un buen de coches. Estos en cuánto están en 300 pesos. De este otro lado pueden los niños jugar. Aquí a dispararle. Ahí tienen la pistolita, la chica. Y ahorita el niño va a jugar. De este otro lado tenemos más cosas para que los niños se puedan distraer. Aquí pueden entrar y jugar con los bloques. Ahí hay más cochecitos con los que se pueden subir, pueden interactuar. Acá hay un castillito. Pueden también jugar. Trae una resbaladilla de ese otro lado. Aquí de este lado también pueden entrar y jugar con los bloques. Para los más chiquititos, acá es de Fisher Price. Aquí pueden entrar y jugar un ratito. Es como un mini brincolín, por así decirlo. Vean, a ver si ahorita sepa. Ah, sí, es un brincolín, vean. ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, ya vimos la gran cantidad de juguetes que hay. Otra vez se lo vuelvo a repetir. La entrada es completamente gratuita. No hace falta registro ni nada. Solo llegas y entras. Puedes venir y traer a tus niños para que, pues, observen la gran cantidad de juguetes que hay. Y vean que le van a pedir a los reyes o cosas así. Bueno, también los puedes traer para que pasen un rato, pues, agradable con todas las actividades que tienen ahí adentro. Bueno, aquí les dejo los horarios de esta expo. Tus juguetes en el World Trade Center. Aquí podemos ver que comenzó desde el día sábado 16 de diciembre. Aquí están todos los horarios. Y va a estar hasta el sábado 6 de enero. Y bueno, llegó la hora de despedirse. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por estar aquí. Te invito a que comentes el video. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Recuerdas algún juguete de tu infancia? ¿Cuál era tu favorito? Y te invito a que te suscribas y a que le des like al video si te gustó. Y a todas las personitas que están suscritas a mi canal. De verdad, muchísimas gracias por eso. Te lo agradezco infinitamente. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Muchas gracias por apoyar este proyecto. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar comentando en mis videos. Gracias por verlos. Gracias por dejar tu like. Espero que te la estés pasando súper increíble en esta época. Y espero que todos tengan un magnífico inicio de año. Y un gran año 2024. Muchas gracias por estar aquí. Y nos estamos viendo el próximo año con un nuevo video. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!